Ya le comentaba que el ejército de Israel realizó nuevos bombardeos aéreos en la franja de Gaza. Al parecer, los ataques se produjeron después de que militantes del territorio palestino enviaran globos incendiarios al sur de Israel, causando al menos 20 incendios en terrenos de comunidades locales. El bombardeo duró unos 10 minutos y no hubo reportes de heridos o víctimas mortales. Y de este lado del continente, en Colombia, la explosión de un carro bomba en una brigada del ejército en la ciudad de Cúcuta dejó 36 heridos. De acuerdo con el ministro de Defensa, quien atribuyó el ataque a la guerrilla izquierdista, dos hombres se hicieron pasar por funcionarios públicos y entraron a las instalaciones de la brigada en la unidad que explotó. El presidente Iván Duque calificó el hecho de cobarde y miserable ataque y estableció una recompensa de 500 millones de pesos por información que produzca y que conduzca a la captura de los autores intelectuales y materiales de este acto. California, el primer estado de Estados Unidos que impuso un confinamiento colectivo debido al coronavirus, levantó la mayoría de las restricciones impuestas para frenar la propagación de la enfermedad y ya permite la repertura de los negocios. Desde ayer martes ya no hay más reglas sobre el distanciamiento físico, no más límites a la asistencia en establecimientos y ya no se usará cubrebocas, aunque algunos lugares todavía lo podrán pedir de manera voluntaria.